La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de que el servidor lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como ya tuve compasión de ti. Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Amigos de Radio Natividad, el Evangelio de este día de San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35, nos habla del perdón. Debemos aprender a perdonar como Dios perdona. Debemos aprender a perdonar con la misma justicia misericordiosa de Dios. Esa es la medida de un verdadero perdón, que sea pleno de justicia y que sea pleno de misericordia. En muchas ocasiones pedimos en nuestras súplicas, como bien lo hemos escuchado en el relato que dijo Jesús en el Evangelio. Pedimos por nosotros, suplicamos por nuestro perdón, pero luego no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos. Muy claramente, Jesús en el Evangelio nos lo advierte. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Allí deben hacer nuestro perdón, en el corazón. Un corazón que haga justicia, pero una justicia que viva la misericordia de Dios. Por supuesto que para perdonar y saber perdonar, debemos también sentirnos perdonados por Dios. Esta experiencia de misericordia de Dios, nosotros la vivimos en el sacramento de la reconciliación. La vivimos en el sacramento del perdón. Cuando sabemos que Dios nos ha perdonado, que Dios ha escuchado nuestras súplicas, a pesar de nuestros tantos errores, Dios nos perdona. ¿Y por qué no ser nosotros también capaces de perdonar a nuestros hermanos? ¿O vamos a ser como este hombre injusto, que luego que el Rey perdonó su deuda, ha cobrado a su amigo todo lo que le debía? Tal vez estaremos actuando de la misma manera. Pero si actuamos de la misma manera, sabemos que tendremos que rendir nuevamente cuentas ante el Señor. Que Dios nos ayude a que cada día vivamos la experiencia de su misericordia, de manera especial en el sacramento de la reconciliación. ¿Para qué perdonados y amados por Dios, también seamos capaces de perdonar y amar a nuestros hermanos? Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.